El Perla Negra De hecho, la verdad es un buen autobús Nomás que sí le pasan todos los achaques Creo que el Coqui fue el que le puso Perla Negra ¿Quién le puso? Mario Ah, Mario Mario Elvarado No, no nos ha dejado tirados Porque una vez se descompuso el Volvo grisecillo No sé qué le pasó, se paró a lo mejor la pila Pero este no ¿Y qué más? Hasta al nuevo se le fue el aire Al nuevo se le fue el aire y anda con una gotera Y este no Haz cuenta, tú te metes y ves caminar Ya esparro, ve los caracoles Ves el agua La salga, la chingada O sea, es el Perla Negra Y no se echa perda O sea, no se cae Es la esencia del Perla Negra Es más Hasta el coronavirus le tienen miedo Le tienen miedo Por eso el coronavirus no entra ahí Tú sales y sales lleno de ¿Cómo se llama? De defensa De defensa Te impregnas de tanta cosa que hay ahí adentro Que sales bien fuerte afuera Aquí andamos en el interior del camión de la banda El Recodo Bendito sea, señor Porque nos permite que con la ayuda de la ciencia y de la técnica Tengamos medios y vehículos para hacer más eficaz nuestro trabajo La música y la mazda Apércate Espalda Neck con la novia Contra la ropa Ya con los otros ya ¡Vamos! 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 No más que chuleta, vamos a dejar Cada una de las literas pues alcanza para cada uno de los integrantes Tiene su medida exacta, esta la tenemos aquí arriba Este es el compa, creo que el compa Gavino Mira nomás, la litera cuenta con su aire acondicionado Ahí los poderes, para que quepa Nos regalaron la cobijita, el colchón está bien confort Su sabanita, su almada bien poderosa Y esta madre bien chingona, mira, ven para acá Mira, tiene su propia televisión Y se abre la gaveta mágica para guardar los kiliches y cosas En este momento tenemos aquí el control para cambiarle a la tele Aquí cuenta con un tubo para guardar los trajes Y cada uno de los integrantes pues tienen ahí su litera Te hago un paseo por la mía Acá tengo la mía, mira nomás Ya la lleno un poco más de cosas Pero lo mejor de todo es que te puedes sentar Te sientas y aquí a gusto Chateas, ves películas Tenemos una de las cosas más importantes en el sistema de entretenimiento Para cargar Está el modo USB y el modo que no sé cómo se llama Para poder cargar el celular Cargar ahí cualquier tipo de cosas Muy importante, algo más importante que el celular El cargador del celular Ánimo Entonces vamos a poner una consolita ahí para poder jugar Con los demás ñeros Y tenemos algo muy importante Con los closets de mi copa Chucky Mira nomás Tenemos los closets Para guardar los trajes Son tres Son tres closets Cuatro closets Cuatro Más para atrás Más para atrás Aquí saludos a mi compa Chuyito Que siempre está en la mera entrada En la mera pasada El viejo Aquí Y ya de chingama Ese me tierra Chucky Ya, ya cerraron Pero esta es la parte más importante Yo siento yo que del autobús Tenemos para darnos las manitas Jaboncito No hay jabón Pero le van a echar jabón Y la taza de baño Mira nomás Te voy a hacer un Un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir a esto? Ojalá que ya te sea Así Me veo yo cuando estoy en el baño Pero oye mi gente ¿Cómo andan? Aquí les voy a presentar Mi nuevo Mi nuevo hogar Como les decimos nosotros Es la segunda casa Preparándonos Para el viaje Pero Nos preparamos Muy bien Para el aburrimiento Miren Para las horas de camino Ya venimos Bien listos Nada de que nos aburrimos Ni nada Este es el nuevo hogar De la banda Recodo Nuevo hogar Nuevas aventuras Muchas cosas nuevas Para ustedes Con mucho cariño Muchas gracias Por todo el apoyo Y para que chequen El Recodo Bus Que está Espectacular De primer nivel ¿Cómo andamos? Aquí estamos A nada de salir Contentos Este será Nuestro primer viaje Primeramente Dios Que todo salga bonito En nuestra ida Y en nuestro regreso Yo voy a disponer A comer ¿Qué tiene ahí? Colirio Gracias Nos vemos Hasta la próxima Ya se acabó Saludos Miranza Aquí andamos todavía Adaptándonos Conociendo el autobús Prácticamente Porque hay lugarcito Que Pues que no sabemos Donde vamos a guardar Las botas Donde vamos a guardar Los instrumentos Pero está muy padre La verdad Es como si estuvieras Por decir Como una Como si estuvieras En una casa De una sola planta Y te cambias De una de dos pisos Ya es un rollo Diferente Pues Es muy bonito La litera Está más grande O sea Puedes Ahí cabes Si vas acostado Y te enfadas Te puedes sentar A ver la tele Porque trae una televisión Adentro Te sientas a ver La televisión Prácticamente sentado Puedes decir En la mayoría De las literas No hay unas Que trae un ducto Acá arriba Que les impide Ya sentar Pero Está muy padre Está muy bonito Ojalá que Que pronto Bueno A lo mejor Cuando vean esto Ya van a estar viendo Un reportaje Que se va a hacer Para que todos Nuestros fans Conozcan a Tu Bu Por dentro Pero está muy padre La verdad Un bonito Detalle Que bonito Que se pensó En esto Porque Pues es donde Nos la pasamos La mayor parte Del tiempo Y pues Que mejor Que sea una parte Más amena Pues adaptado A los gustos De la mayoría De los compañeros Bueno A los gustos De todos Pues Unos gustos Para unos Y otros Para otros Pero está muy padre Muy adaptado Para viajar A gusto Y hacer Que el tiempo O sea Nos haga Más corto Más liviano De alguna manera Ahorita me pasó Que fui Al fregadero Tenemos un fregadero Aquí a un lado Del 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 Llegador Y no supe Sacar agua Hasta El chofer Me dijo Tiene agua Tiene agua Tiene un fregadero Aquí Me dijo Dale para arriba Y yo le hice Para arriba Y dijo Ya se le acabaron El agua Y no era para arriba Era para un lado Hasta después Se acordó Él también Y eso Que eres el chofer Y no Ando mate Pero aquí Andamos acoplándonos Un poquito Un poquito Poco a poco Vamos a ir agarrando El rollo A todo Porque Hay que aprender A disfrutar Los viajes A veces nos aventamos Viajes de 20, 30, 40 Hasta 50 No nos hemos aventado Arreglo de autobús Entonces Pues no hay como Andar a gusto Viajes largos Pero de perdida Cómodos Saludos mi jefe Los controles Porque queremos ver Vaya cargando Esta onda Usted se va a sentar En este Y ponga a cargar uno Y yo voy a cargar uno Con una pila Que trae inclusive Y vengo Traigo un lumbrino Me dejó Los consejos De mi viejo Nunca se me han olvidado A gusto Hace un close up Acá con la lectura Que estás haciendo Y con 40, 15 Con razón No hablas Con razón No hablas No Como ves Akira Dando barro Un ratito Todo el mundo Queremos esos dulces Suena aburrido Usted dice No era Pero es mío No quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Música No se me S happening